Buenas tardes a los amigos del canal, vamos a ver el tercer video relacionado con estructuras livianas de acero sería la parte C donde después de la primera presentación y el tratamiento de elementos solicitados a tracción vamos a hablar sobre elementos solicitados a compresión, simples y compuestos en el capítulo 5 del reglamento que les he citado se trata el tema de elementos comprimidos las curvas de pandeo que adoptó el reglamento CIRSOC 301-2005 basadas en el código ISC LRFD supone una deformación inicial característica del orden de L sobre 1000 adicionalmente se realizó un ajuste experimental para cubrir distintas formas seccionales para pandeo flexional con un factor de resistencia igual a 0.85 respecto a las barras de sección circular maciza tenemos que considerar que inevitablemente hay grandes posibilidades de que una deformación inicial mayor se presente frente a otras formas seccionales por la menor rigidez que tiene entonces esto habría que considerarlo en las curvas que se confeccionan de pandeo el eurocódigo 3 incluye las secciones circulares macizas en su curva C el eurocódigo 3 tiene varias curvas relacionadas cada una de ellas con un determinado tipo de perfil en la curva tipo C que se supone o se basa en imperfecciones deformaciones iniciales del orden de L sobre 270 asociado con un factor de resistencia phi de 0.9 acá están las curvas del eurocódigo S3 donde hay un coeficiente k en ordenadas y la esbeltez reducida en abscisas la curva C es la que se corresponde con secciones circulares macizas es la que a igualdad de esbeltez se presenta menor resistencia que las curvas A0, A y B donde las imperfecciones que se pueden presentar son de menor orden para el presente reglamento y con base a lo que dijimos considerando las prácticas constructivas que tenemos en nuestro medio entonces parece razonable adoptar como curva de pandeo para las barras circulares macizas las C del eurocódigo 3 pero asociado con un factor de resistencia menor esto para considerar también la diferencia entre aceros lisos y los nervurados dado que para las barras de acero liso presentan una mayor confiabilidad de obtener barras efectivamente rectas que aquellas barras inauguradas entonces se adoptó una única curva de pandeo con dos factores de resistencia diferentes 0.85 para aceros lisos o sea fi menor o igual que 250 megapascales y 0.80 para aceros conformados con fi menor o igual que 400 megapascales le esbelté el límite de los elementos comprimidos de sección circular maciza al igual que para otras secciones es 200 entonces la resistencia de diseño de compresión de barras de sección circular maciza Pd o resistencia disponible en kN se define como el factor de reducción fi c por la resistencia nominal pn donde fi c como dijimos recién es 0.85 para tensiones de fluencia de acero menor o igual que 250 megapascales que está asociado con acero liso que son fácilmente soldables estos aceros y fi c 0.80 para aceros de mayor resistencia con un límite de 400 megapascales entonces se define de tal forma la carga pn crítica la carga nominal como la tensión crítica por el área de la barra por la constante de conversión de unidades 10 a la menos 1 en kN ¿Cómo evaluamos la tensión crítica? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación sobre la base de la curva que vimos del eurocódigo S3 la tensión crítica se define como un factor k por la tensión de fluencia el factor k para una barra no esbelta de una esbeltez casi nula sería 1 y en la medida que la esbeltez crece se va reduciendo y va siendo paulatinamente cada vez menor a 1 k se define como 1 dividido lambda más la raíz cuadrada de lambda al cuadrado menos lambda c cuadrado y a su vez lambda se define en función de lambda c como pueden ver con la ecuación de segundo grado 0.45 una constante más una constante por lambda c más 0.5 por lambda c cuadrado recordando que ag es el área de la sección de la barra circular que d es el diámetro de la barra que lambda c es el factor de esbeltez adimensional que utilizamos ya en las clases de pandeo k por l sobre r lambda por 1 sobre pi por raíz de fi sobre e para hacerlo adimensional para hacerlo independiente de la tensión de fluencia del acero k es el factor de longitud efectiva son todas variables que ya hemos definido previamente d es el radio de giro de la sección que en este caso es de sobre 4 se nos presenta esta tabla que es muy simple de manejar tenemos lambda c ingresando con el valor de lambda c determinamos los valores de capa correspondientes por ejemplo una barra de muy muy pequeña esbeltez un fidel 25 milímetros de 30 centímetros de longitud lambda c va a dar muy cercano a 0.1 y el valor en azul correspondiente de capa es 1 para barras más esbeltas por ejemplo marqué una intermedia lambda c 0.7 el valor de capa ya se reduce casi un 30% 0.725 la tensión crítica y para valores de lambda c importantes con esbelteces grandes como 1.6 que está marcado en azul fíjense que el valor remanente es prácticamente menor a un 30% 0.284 el valor tope acá en la tabla es 2 que ya la tensión remanente es 0.196 esta es la depresión de diseño de esta manera obtenemos capa con capa obtenemos la tensión crítica y con la tensión crítica obtenemos la resistencia nominal a compresión en cuanto a la resistencia de diseño a compresión de las barras armadas tenemos que recordar lo que vimos en los videos de barras armadas son tres videos que están basados en el apéndice del reglamento 301-2005 definidos en función del llamado grupo 4 acá también se han aplicado conceptos del eurocódigo para este tipo de barras adaptados a nuestro medio las barras armadas tienen que ser de sección transversal uniforme para que sean válidas las expresiones que vamos a ver la sección puede ser rectangular como vemos a la izquierda en el centro o triangular y los coronas pueden ser de hierro redondo perfil ángulo en todos los casos hay dos ejes libres el eje X y el eje Y son ejes libres para la verificación del pandeo se dimensionará incorporando como el concepto que vimos en los videos anteriores de barras armadas una imperfección geométrica equivalente que se evalúa a través de una deformación inicial accidental que llamábamos E0 para los cordones adoptamos E0 igual a K por L sobre 500 donde L en longitud de la barra K es la condición de borde y para el dimensionado de las celosías de enlace o presillas K por L sobre 400 luego las solicitaciones de diseño de las barras de los cordones y las celosías de enlace se determinan considerando la deformación de la barra armada o sea el efecto del segundo orden cada barra comprimida de la columna armada tiene que ser apta para tomar una solicitación última de compresión que considera la acción de la carga mayorada P última pero también considera el efecto del segundo orden MS en cada uno de los planos principales entonces adicionando a P último el momento MS de segundo orden distribuyendo las solicitaciones entre los elementos constituyentes se obtiene la solicitación mayorada P última 1 sobre el elemento más desfavorable en función del signo de los momentos y esa es la barra que tiene que ser verificada en este caso no hay un diseño directo como vimos en barras armadas sino que hay un predimensionado y luego una verificación entonces el esfuerzo axil requerido en cada barra de la columna armada P última 1 se determina como P última sobre N donde N es el número de elementos de los cordones de la columna usualmente en las que vimos era 4 en la triangular era 3 más el momento de segundo orden MSX sobre N1 por H donde N1 es la cantidad de barras componentes de un cordón en el caso de barras rectangulares columnas rectangulares son dos barras N1 vale 2 H es la altura en esa dirección si la columna tiene una altura H y un ancho B tenemos según ambos ejes de pandeo en la otra dirección P última 1 es P U sobre N más MSI sobre N1 por B el divisor es B y el momento es MSI entonces están planteadas todas las variables y cómo obtener la carga mayorada sobre el elemento más desfavorable ¿cómo obteníamos MS? bueno MS es el momento de segundo orden P último por E0 por el factor de amplificación de momentos 1 dividido 1 menos P último sobre PCM E0 era como dijimos K por L sobre 500 PCM era la carga crítica de pandeo de Euler Pi cuadrado E por AG AG es la sección de la barra K por L sobre R al cuadrado la esbeltez media ¿cómo se obtenía la esbeltez modificada? en realidad la llamábamos la columna armada como la raíz cuadrada de K por L dividido el radio de giro al cuadrado más lambda 1 al cuadrado ¿sí? entonces K por L sobre R que es lambda 0 sería la esbeltez de la columna armada actuando como una unidad y lambda 1 dependía de la conformación de las presillas ¿sí? la configuración de las presillas que podía ser diferente según ambos planos principales AG es la sección transversal bruta total de la barra armada en centímetros cuadrados y de tal manera se debe verificar que el mayor valor de P última 1 obtenido para el pandeo alrededor de ambos ejes libres sea menor que P disponible 1 como averiguamos P disponible 1 con el criterio que vimos anteriormente con la ecuación la curva de diseño del eurocódigo S3 con el factor k a partir del anda C obtenemos el valor de F crítico AG1 es la sección de una barra del cordón si son iguales y P disponible 1 es el factor de reducción Fice por la tensión crítica de pandeo por la sección de una de las barras componentes del cordón en cuanto al valor de lambda 1 depende como dijimos de la configuración de las presillas en las caras lo más usual para este tipo de estructuras de filigrana es la de la izquierda es les diría casi la única que se utiliza porque en realidad no se cortan las barras como está en el dibujo sino que se presenta una curvatura y se sueldan en esas esquinas las del centro y la derecha son más usuales para otro tipo de elementos como columnas armadas con hierro ángulo o perfiles UPN y presillas de hierro ángulo entonces acá están las expresiones correspondientes del lambda 1 en función del tipo de presillado que querramos definir donde AD es la sección bruta de la diagonal en un solo plano si AM es la sección bruta del montante en un solo plano D la longitud de la diagonal y N0 es el número de planos del celosía usualmente son 2 si es rectangular la sección en ambas direcciones ese es el paso de las diagonales repasando entonces para sección rectangular sería N0 igual a 2 para sección triangular N0 vale 1 según el eje de pandeo y y 2 sobre coseno de beta para la dirección de pandeo ortogonal vamos a ver entonces cómo planteamos la verificación de las barras componentes de las celosías las celosías que son estos elementos que nos vinculan los cordones y que tienen que tener una rigidez adecuada para que el elemento conformado por las cuatro barras en este caso soporte una carga última equivalente a una columna constituida por un único elemento entonces las barras armadas de celosías serán verificadas en cada uno de los planos para fuerzas axilas requeridas resultantes de un esfuerzo de corte generado por el fenómeno de segundo orden si B E último igual a P último por un factor beta donde beta es igual a P sobre 400 el 400 tiene que ver con la excentricidad que suponíamos de las celosías por el factor amplificación de momentos 1 dividido 1 menos P último sobre P C de la longitud de la diagonal y ese es el punto recordando conceptos cuando vimos cómo se deformaba la barra armada y cómo surgía esta fuerza sobre los elementos componentes esta es la fuerza de corte generada por la deformación de segundo orden si hay un esfuerzo de corte exterior hay que sumarlo a este entonces para vigas rectangulares se puede adoptar K igual a 085 porque se supone un cierto grado de empotramiento de las diagonales o celosías en los cordones en la diagonal comprimida de última es B última sobre 2 seno de alfa si hay dos planos de celosías sección rectangular y el montante comprimido según este esquema sería B último sobre 2 respecto de las presillas para ir cerrando este video en los extremos sabemos que las barras armadas tienen que tener presillas más robustas porque los esfuerzos de corte son máximos constituidas por elementos particulares como planchuelas o perfiles ángulos usualmente en este caso son perfiles ángulos que hacen de bridas que deben respetar la siguiente ecuación el número de planos de presillas en EP por IP que es el momento de inercia de una presilla en su plano sobre H la distancia entre varicentro de los cordones mayor o igual que 10 veces y 1 que es el momento de inercia del cordón respecto al eje paralelo libre al analizado sobre S que es el paso ¿si? vamos a dar un ejemplo de aplicación de esta ecuación tenemos la sección que vemos una sección de dimensiones reducidas 20 de centímetros de ancho por 35 de altura conformada a los cordones por barras de hierro de acero liso de 25 milímetros y las diagonales en las caras principales de 35 centímetros Fidel 12 liso ¿si? en la cara lateral y en la cara superior Fidel 8 liso entonces la separación entre del paso de la diagonal es 35 la altura de la sección es 35 sacamos el momento de inercia I1 del elemento componente del cordón ¿si? que sería dos veces el momento de inercia de cada una de las barras porque el cordón está constituido por dos barras circulares nos da I1 igual a 3,84 centímetros cuarta el IP mínimo lo podemos despejar entonces de la ecuación que estamos viendo arriba y a la derecha porque todo lo demás es conocido NP vale 2 H es 35 y uno lo acabamos de obtener y ese es el paso que es 35 entonces el momento de inercia mínimo de la presilla extrema tiene que ser 19,2 centímetros a la cuarta buscamos un perfil hierroángulo que es usualmente lo que se utiliza comercial que tenga un momento de inercia igual o mayor que este y encontramos por ejemplo en la tabla de perfiles comerciales que un hierroángulo de 2,1 cuarto por 1 cuarto o sea 6,4 milímetros de espesor tiene un momento de inercia 21,23 centímetros cuarta levemente mayor y por lo tanto una brida de 2,1 cuarto el perfil por 1 cuarto de espesor un hierroángulo de áreas iguales sería adecuada para resolver este problema bueno con esto cerramos esta parte de la presentación de estructuras de filigrana seguiremos viendo otros temas gracias por su compañía